¡Nos vemos en el Parque! ¡Nos vemos en el Parque! En la segunda fecha del Grupo 4 de Copa Libertadores, River empató 0 a 0 ante Independiente Santa Fe. Luego del partido, Marcelo Gallardo habló con la prensa. Mirá lo que decía en River desde la tribuna. Sí, lamentablemente no pudimos ganar, que era la intención. El partido local en Copa... Necesitás por lo menos... sacar la mayor cantidad de puntos, bueno, hoy no lo pudimos hacer, paramos que iba a ser así, que iban a tratar de contrarrestar nuestro juego y tratar de salir de contra, de contra no nos pudieron agarrar nunca, o sea que el trabajo defensivo fue bueno nuestro, prácticamente un equipo que no nos llegó con ninguna situación clara o alguna que nos hizo sentir alguna desconfianza, salvo la que saca Armani de pelota quieta, donde ellos son fuertes también porque tienen mucha altura, no nos inquietaron. Nosotros tampoco hicimos mucho desde el juego para generar muchas ocasiones de gol, pero bueno, partido muy duro, hoy fue un partido duro. Me parece que el rival hizo mérito para que nosotros, hizo mucho mérito para hacernos jugar incómodo a nosotros y en esa incomodidad nos costó maniobrar, nos costó tener lucidez, claridad, los jugadores creativos nuestros no tuvieron mucha precisión en el juego, producto también del gran trabajo que hicieron ellos a nivel defensivo, que no era un equipo duro, sabíamos que iba a ser así. Es verdad que fue un juego muy cortado y a ellos les favorecía el juego, por eso hicieron mucha falta. Y después tirar la pelota al área con cuatro o cinco tipos que miden más de un metro ochenta y cinco, a nosotros no nos convenía ese juego. Tal vez ahí nos faltó jugar un poco más, sacar un poco más de ventaja en la jugada rápida, pero bueno, no lo pudimos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!